Soy Corti de Produhackers, expertos en hacer crecer negocios y productos digitales y en este vídeo te voy a explicar el concepto de North Star Tree Map, que al final es un árbol que empieza en tu North Star, en tu métrica principal y la descompone en distintas métricas clave que puedes accionar para hacer crecer tu negocio guiado por la North Star. No hay que ver la North Star como una métrica única que está sola, ya sola. Realmente la tenemos que ver como la métrica que guía el crecimiento de nuestra compañía, nuestra estrella polar, hacia donde vamos a ir. Pero claro, esto es en el largo plazo. Luego, en el día a día, resulta complicado accionar esta métrica por sí mismo. Lo que tenemos que buscar es submétricas, métricas en las que se descompone esta North Star, que nos den palancas de crecimiento, palancas de acción, palancas para conseguir mover la aguja, como se suele decir. Entonces, tenemos que ver que la North Star es una métrica compartida por toda la compañía, es decir, va a ser para todo el mundo, todos los equipos la van a tener de referencia y que vamos a trabajarla para el largo plazo. Esto es así, y es la métrica de referencia la que va a mantener la visión y la que va a conocer todo el mundo. Pero la North Star se puede dividir, a su vez, en submétricas que vamos a llamar OMTMs o One Metric That Matters. Estas métricas van a ser, al final, bueno, luego lo comentaremos cuando hablamos cómo se descompone la North Star con el North Star Tremap, pero vamos a tener distintos tipos de métricas que van a tener una afección directa en la North Star. Por ejemplo, si las ventas de un e-commerce son tráfico por conversión, por valor medio de carrito, por recurrencia, pues por ejemplo, en un momento determinado, la OMTM de un equipo puede ser conversión o puede ser valor medio de carrito. Son métricas en las que yo me voy a centrar en un periodo de tiempo y en las que voy a centrar a un equipo concreto. Por lo general, para mejorar la North Star voy a tener distintos equipos. Imaginemos el equipo de soporte, el equipo técnico, el equipo de producto, el equipo de marketing y cada uno de ellos en un momento determinado va a trabajar en una OMTM, en una One Metric That Matters, durante un periodo de tiempo, uno, dos, tres meses o lo que sea. Pero, claro, esa OMTM está directamente relacionada con la North Star. Por lo tanto, si estoy mejorando cinco métricas o tres o las que sean que están directamente relacionadas con la North Star, voy a conseguir hacer que esta North Star mejore bastante. Y debajo de las OMTM, de las One Metric That Matters, suelo tener KPIs. Es muy importante saber que vamos a tener métricas clave que me van a dar datos muy puntuales, muy concretos en determinadas partes del negocio, que son vitales para el día a día, pero que a lo mejor no son tan vitales para ese crecimiento de la empresa. Por ejemplo, saber el tiempo de respuesta de mis servidores. Por ejemplo, saber el tiempo que tardo en resolver los tickets de atención al cliente, mi tasa de devoluciones. Pues todo esto son cosas que yo tengo que tener controladas porque me pueden desvelar aspectos operativos que tengo que mejorar, pero bueno, que no tiene una afección tan fuerte o tan directa en la North Star. Pero vamos a trabajar con estos tres niveles. North Star a largo plazo y para toda la compañía. One Metric That Matters, que van a estar en cada periodo de tiempo. Por lo general, vamos a trabajarlas en semanas, meses y cada equipo va a tener la suya. Y por debajo va a haber una serie de KPIs compartidos o algunos de ellos específicos de departamentos que nos van a dar una información clave. Pero necesitamos controlar todas estas métricas para trabajar bien nuestro negocio. Para entender esto mejor, vamos a coger un ejemplo de una aplicación que más o menos se puede entender por todo el mundo. Imaginemos un fitness tracker, la típica aplicación que traquea el deporte que tú realizas y que utilizas cuando estás haciendo un plan de entrenamiento o cuando te quieres poner en forma. En una empresa de este tipo vamos a tener seguramente un KPI principal que va a querer seguir o que va a querer tener la dirección de la empresa, que es la facturación. Porque al final es una empresa, tiene que dar reporte a sus inversores y va a querer decir, oye, pues he facturado un millón, dos millones, tres millones. Entonces, por un lado, voy a tener un KPI principal que es facturación, que en este caso se va a descomponer por debajo en métricas como valor medio de pedido, que por lo general en una fitness app seguramente será un pago mensual o un pago único, lo que sea, lo que me paga cada usuario. La conversión, que es el porcentaje de usuarios que visitan mi app y que acaban comprando. Y además de la conversión voy a tener el número de visitantes, cuántos usuarios estoy siendo capaz de llevar a la landing de mi app. Entre conversión y visitantes, la mezcla de los dos nos da compradores. Pues por un lado tendría esto, una parte basada en KPIs más clásicos, pero que son muy importantes para el negocio. Pero cuando yo me planteo cuál es la North Star de un fitness tracker, me tengo que pensar más en el valor que estoy aportando a mis usuarios. Entonces, en un fitness tracker, la North Star lo más normal es que esté ligada al número de horas trackeadas al mes. Es decir, cuántas horas están usando, utilizando mi app los usuarios trackeando deporte. Imagínate, si me voy a correr dos horas, pues serían dos horas trackeadas. Y si este mes me echo ocho horas corriendo y doce horas en bicicleta, pues tengo veinte horas trackeadas. Pues si sumo todas, voy a tener el número de horas trackeadas al mes. ¿Por qué al mes y por qué no a la semana? Pues bueno, podría ser discutible dependiendo un poco de la tipología exactamente del fitness tracker. Pero bueno, no todos los usuarios van a correr o hacer deporte varias veces por semana. A veces son una, dos, tres veces por semana. A veces es un par de ellas al mes. Entonces, bueno, si no vamos al mes, seguramente encaje más con todos nuestros usuarios. Para mí la North Star sería el número de horas trackeadas en el fitness tracker al mes. Por debajo tendría dos métricas. Uno, el número de usuarios, ¿vale? Que eso es compartido con la parte de facturación. Pero otra cosa muy importante es el tiempo de uso por comprador. Es decir, para saber el número de horas que trackean mis usuarios al mes, necesito saber cuántos usuarios tengo y cuánto trackea cada usuario de deporte al mes. ¿Vale? Entonces, de esta forma ya tengo una parte de KPIs más tradicionales, una parte de North Star que me va a permitir alinear la compañía en el largo plazo. Voy a tratar de maximizar el número de horas trackeadas al mes. Pero también tengo una descomposición de esta North Star. Porque si digo, ¿cómo puedo conseguir mejorar el número de horas trackeadas al mes? Pues bueno, pues puedo tener más usuarios, evidentemente, pero también hacer que mis usuarios trackeen más horas al mes. ¿Cómo? Pues animándoles a hacer más deporte, proponiéndoles challenge, proponiéndoles retos. Tengo muchas formas de trabajar las dos partes. Vamos a ver también el North Star TRIMAP de una empresa que es una app, que es ABAC, A-B-A-Q. Os he hablado en mi podcast muchas veces de ellos, ya que son patrocinadores del podcast. Y bueno, me sirve como un ejemplo también para ver otra tipología de negocio distinto y cómo podría ser su North Star. En el caso de ABAC, ellos son una aplicación que permite que saques fotografías y trackees todas tus facturas, se las envías a sus servidores y luego tienes un gestor personalizado que se encarga de realizar toda la presentación de impuestos y toda la parte burocrática está relacionada con impuestos y demás y ayuda muchísimo. Bueno, son patrocinadores. Además, yo los recomiendo muchísimo porque es súper fácil de usar y te soluciona la vida. Y recuerda que tienes un cupón, que es cupón en digital, para probarlos 30 días gratis. Ya que hablo de ellos, lo tenía que decir. Pero aquí lo importante es, ¿cuál es su North Star? ¿Vale? Con opción siendo que son una app que permite que tú subas todas tus facturas y ellos te hacen toda la parte de contabilidad. ¿Cuál sería la North Star? Para mí, la North Star de ABAC es el número de facturas que se cargan en la plataforma. ¿Por qué? Porque si cuantas más facturas cargadas hay, mayor es la retención que vas a tener sobre los usuarios. Es decir, si yo un mes subo 30 facturas, pues voy a tener yo una vinculación con ABAC. Voy a decir, ostras, es que para hacer los impuestos, si me quiero ir de la aplicación, ahora me las tengo que descargar, las tengo que buscar. Va a ser un rollazo. Entonces, es muy importante el animar a los usuarios a que carguen facturas porque cuantas más carguen, mayor es el compromiso con ABAC. Aparte, con estos tipos de apps acaba habiendo como un tema histórico, ¿no? Que yo voy dedicando tiempo, voy subiendo mucha información a la plataforma. Por lo tanto, el día que me quiero ir, ya tengo ahí un sesgo que me va a hacer que me cueste salir. Por lo tanto, más facturas cargadas por cada usuario, más facturas cargadas en totales, mejor para ABAC. ¿Cómo descompongo facturas cargadas? Pues bueno, al final, las facturas cargadas en la plataforma van a depender del número de usuarios que utilicen ABAC y el número de facturas que suba cada usuario. Es obvio. Pero ya nos está dando dos palancas por empujar, ¿vale? Entonces, puedo mejorar mi North, estar trayendo más usuarios o animando a los usuarios que ya tengo a que suban más facturas. Dentro del número de usuarios, pues bueno, como es una app y tienen también una parte web, pues puedo traer más registros desde la web y más registros desde cada una de las App Stores. Y debajo de esta parte de registros desde las App Stores, puedo tener también una palanca específica para la de Google, otra palanca específica para la de iOS, para los sistemas de Apple. Ya como poco estamos descomponiendo y a la parte de nuevos usuarios, tengo distintas palancas. Puedo hacer captación web, puedo hacer captación en la Play Store, puedo hacer captación en la Apple Store y muy seguramente debajo de esa parte de captación en las App Stores, tengo todo el tema de Azure, puedo descomponer todavía más. Pero dicho, facturas cargadas, hemos visto de que cuelga número de usuarios y cómo lo descomponemos, pero la otra gran palanca que tengo por debajo de facturas cargadas es el número de facturas subidas por cada uno de los usuarios. ¿Cómo puedo descomponer esto? Pues en el caso de ABAC, viendo un poco cómo funciona, ellos te permiten subir facturas haciendo una foto a la factura con la cámara del móvil, también te permiten automáticamente subir las facturas que generas en factura directa, que es del grupo, por lo tanto eso se vincula automáticamente. También te cogen facturas automáticamente con una carpeta que tú vincules desde Google Drive y luego también tiene una funcionalidad que cuando instalas su app, bueno, y estás viendo algún PDF o algún fichero de este tipo, al compartir, en la opción de compartir del móvil, te permite compartirlo con ABAC y va directamente. Para mí estas cuatro cosas son cuatro palancas que yo el día que quiera trabajar el número de facturas que sube cada usuario, puedo utilizar para mejorar este ratio. Bueno, puedo recordarle más claramente que puede subir facturas haciendo fotografías, le puedo animar a los usuarios que no tienen conectado Drive a que conecten Drive, a los usuarios que no usen factura directa que lo usen, o animar y recordar de vez en cuando a los usuarios que pueden compartir esa factura directamente desde el móvil para facilitar todo el proceso. Vamos a ver otro caso de Northstar Tremap, de descomposición de una Northstar en un negocio muy distinto. En este caso vamos a ver a los amigos de Don Dominio, que también son patrocinadores del podcast y que merecen todo nuestro apoyo y me parecen un buen ejemplo, porque al final ellos se dedican a vender dominios y hosting, que es un negocio muy distinto, pero vamos a demostrar que este tipo de negocios también tienen una Northstar que podemos descomponer y podemos actuar. Antes de nada, si te suena bien Don Dominio, que tienen los mejores dominios y mejor hosting, recuerda que tenemos cupones en DigitalDom y en DigitalHost que podéis utilizar para contratar sus dominios y hostings al mejor precio. Vamos a descomponer su Northstar, ¿vale? La Northstar de Don Dominio para mí es el número de servicios contratados. ¿Y qué es un servicio contratado? Pues un dominio es un servicio contratado. Si tengo 12 dominios con ellos, tengo 12 servicios contratados y los hostings también son servicios contratados. Es decir, si yo he contratado tres hostings para mis N dominios, tengo tres servicios más por los tres hostings. Certificados SL también son servicios contratados. ¿Vale? Entonces cualquier cosa que yo pueda contratar, hostings, dominios, certificados SL, suman. Entonces yo lo que voy a tratar con el tiempo es de maximizar el número de servicios contratados en total. ¿Cómo los puedo maximizar? Por un lado tengo una palanca que es el número de usuarios, el número de clientes de Don Dominio, ¿vale? Y en su caso, en concreto, por su tipología de negocio, de este número de clientes cuelgan otras dos métricas que puedo accionar, que son el número de clientes directos que contratan directamente a Don Dominio, pero luego también el número de clientes que vienen por revendedores, porque Don Dominio tiene una parte de resellers que les trae también clientes que a lo mejor no tienen ese contacto directo, pero vienen atrás de revendedores. Por lo tanto, ya tengo dos canales, dos palancas fuertes que puedo trabajar. Y seguramente, bueno, si no vamos a clientes directos, pues bueno, tienen toda la parte que hacen de patrocinios como nos patrocinan a nosotros, de colaboraciones en eventos, tienen muchas palancas que ellos utilizan para conseguir más clientes directos. Pero lo dicho, North Star de Don Dominio, servicios contratados, hemos visto que se descompone por un lado el número de usuarios y ya lo hemos tratado, pero luego también el número de servicios contratados por usuario. ¿Por qué? Porque si cojo número de usuarios por número de servicios contratados por usuario, tengo el total de servicios contratados. En la parte de servicios contratados por usuario, la puedo descomponer. ¿Vale? La puedo descomponer en dominios contratados por cada usuario, hostings contratados por cada usuario y certificados SSL contratados por cada usuario. ¿Vale? Al final son las distintas tipologías de servicio que voy a poder activar de distintas maneras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando compro un dominio es muy fácil que yo te haga un cross-sell de un hosting y un certificado. Por lo tanto, la forma de actuar para potenciar la venta de hostings y certificados SSL tiene mucho sentido que vaya muy asociada a una primera venta de un dominio, aunque también puedes tener tu hosting ahí si no tienes el dominio contratado con ellos. ¿Vale? Pero ya hemos visto que servicios contratados los podemos descomponer por distintos tipos de servicios y cada uno de ellos lo voy a vender de una forma distinta, los dominios de forma más directa, hostings y certificados después de vender un dominio. Y luego, para vender o obtener más dominios contratados por cada usuario, ahí se me ocurren dos grandes palancas. Por un lado, el número de extensiones de dominio, es decir, cuantas más extensiones de dominio, .com, .es, .org, .net, .lo que sea tenga, mi stock, por decirlo así, es que no existe un stock de dominios como tal, pero es verdad que al final el potencial, el número potencial de dominios que yo puedo vender es mayor, porque si solo tengo .com, a día de hoy es muy complicado encontrar un .com que a ti te encaje. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo dominios .io, el podcast en digital es en .digital, entonces al final tener más extensiones de dominio me permite potencialmente vender más dominios. Y luego, otra palanca importante para tener más dominios contratados por cada usuario, son los descuentos por volumen que tienen los chicos de Don Dominio, ¿no? Ellos tienen un programa que a partir de poquitos dominios contratados te empiezan a descontar dinero y eso anima mucho a que tengas más dominios contratados. Por lo tanto, como hemos visto, un negocio como Don Dominio, que es clásico dentro de internet, que es venta de dominios y hostings, tiene su North Star, que es servicios contratados y la podemos descomponer como a distintos niveles y acabamos teniendo muchísimas palanquitas que yo puedo tratar o puedo mejorar para conseguir e incrementar esta North Star. Y pongo un último caso. En este caso es la North Star Tremap de Mambler. Mambler es un servicio de podcast de pago, un servicio donde tú puedes crear tu podcast de pago y empezar a monetizar tu audiencia, que hemos creado entre Paul Rodríguez y yo. Y bueno, como al final lo he trabajado mucho porque es parte del crear el North Star Tremap, es parte de nuestra estrategia de crecimiento, pues lo comparto que yo creo que tiene insights interesantes y os va a permitir también entender cómo se hace esta descomposición en un SaaS, que es al final lo que somos. Para nosotros, ¿vale? Recordamos, es un Mambler, es un servicio donde tú puedes crear tu podcast de pago y al final vendérselo a tu audiencia, que tu audiencia se suscriba y te pague todos los meses 3, 4, 5 euros o dólares por acceder a tu contenido. Pues para nosotros la North Star es el número de suscripciones activas totales a podcast de pago, ¿vale? Entendiendo que si yo, por ejemplo, estoy suscrito a 3 podcasts de pago, cuenta como 3 suscripciones. Lo que quiero hacer es maximizar el número de conexión usuario-podcaster, por decirlo así, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos motivar a aumentar el número de suscripciones activas a podcast de pago? Pues lo hemos descompuesto en 4 grandes bloques. El primero es el número de podcast de pago, ¿vale? Cuanto más podcast de pago haya, cuanto más podcast consigamos que haya en la plataforma, pues más fácil será que aumentemos el número de suscripciones activas, ¿vale? Y para conseguir más podcast de pago nos vamos a centrar mucho en conseguir más impactos de comunicación por canales clásicos tipo North Star de Prensa y demás, pero también por canales digitales, nuestras redes sociales, newsletters y demás. Tenemos que hacer mucha comunicación para conseguir podcasters que creen su podcast de pago. Primera palanca para conseguir más suscripciones activas a podcast de pago es tener muchos podcasts. La segunda palanca es maximizar el número de suscriptores por podcast. Al final, bueno, esto es obvio, ¿no? Cuanto más suscriptores por podcast tengamos, pues más suscripciones activas. ¿Y qué podemos hacer para maximizar el número de suscriptores por cada podcast privado? Uno, animar a los podcasters a que comparten el podcast con su audiencia. Al final, nuestro primer driver de crecimiento van a ser podcasters que ya tienen audiencia y que ellos tienen interés en monetizar su audiencia. Por lo tanto, lo van a compartir, el contenido que generen, van a ser ellos los atractores de los suscriptores. Y otro driver para conseguir un mayor número de suscriptores por podcast privado es conseguir podcasters cuyo tamaño de audiencia sea grande. Por lo tanto, el tamaño de la audiencia. Empezaremos, evidentemente, con podcasters que tienen audiencias a lo mejor pequeñas, pero vamos a tratar de atraer gente que tenga audiencias de un mayor tamaño para aumentar el número de suscriptores por podcast de pago. El tercer punto es la recurrencia de los suscriptores. Si los suscriptores a los podcasts privados serán de alto un mes y serán de baja el siguiente, pues bueno, el número de suscripciones activas nos va a costar subirlo en el largo plazo. Por lo tanto, tenemos que maximizar el tiempo que está cada suscriptor en cada podcast de pago. Y aquí, bueno, el propio modelo de Mumbler, que es una suscripción donde tú pagas automáticamente mes a mes, facilita todo esto, pero seguramente podamos trabajar muchísimo más. Y la cuarta palanca, que activaremos además al final, van un poquito en este orden como nos lo vamos a proponer. Pues la cuarta palanca para aumentar el número de suscripciones activas es que el número, bueno, es aumentar el número de podcast a los que está suscrito de media un usuario. Es decir, si yo llego a Mumbler porque mi podcaster favorito sale de alta en Mumbler y tiene una suscripción de pago y me doy de alta, es una suscripción, pero si yo de repente descubro otros podcasts que me pueden interesar y pago suscripciones, vamos a conseguir el número de suscripciones activas sin tener más podcast. Entonces eso es una palanca muy interesante. Para esta parte ya tenemos claro que tenemos que mejorar toda la parte de descubrimiento de los podcasts porque inicialmente el descubrimiento viene en la mano del podcaster, como hemos dicho, vamos a tratar de tener muchos podcasters que atraigan a sus audiencias, pero en el medio-largo plazo, una vez que ya tengamos al final una buena base de usuarios, vamos a fomentar el descubrimiento de los podcasts para que con los mismos usuarios consigamos más suscripciones activas. Como veis, lo mismo, un proyecto joven, un SaaS, pero tenemos muy claro que vamos a maximizar suscripciones activas a podcast de pago y hemos hecho esta descomposición y nos da un plan de acción. Empezamos por el primer punto y ahora estamos a saco a conseguir podcast de pago sin preocuparnos mucho de cuántos suscriptores tienen. Ya nos preocuparemos a futuro, pero nos da un plan, nos da una forma de ir centrándonos en cada momento en lo que es importante para maximizar la norcesta a largo plazo. Espero que te haya resultado útil entender cómo funciona el North Star Tremap y un poco cómo puedes descomponer tu North Star en OMTMs, en One Metric That Matters y en KPIs que te van a ayudar a tener esas palancas de crecimiento. Ahora te propongo que apliques este mismo concepto a tu negocio, que si no tienes definida tu North Star, la definas y descompongas y crees este North Star Tremap y te pongas a trabajar cada una de estas palancas a empujar para crecer hasta el infinito. Y si quieres seguir aprendiendo conceptos, metodología y tácticas de growth para hacer crecer tu negocio, apúntate a Product Hackers Go, nuestro members informativo sobre growth, con los mejores cursos, una comunidad muy activa sobre growth y sesiones live que realizamos todos los meses para que puedas aclarar todas tus dudas y crecer como nunca. Vete a go.producthackers.com y pasa al siguiente nivel.